Juegos.tv Juegos.tv compite para ganar la medalla de oro junto a Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno, ya están aquí. Sega vuelve a las andadas después de dar el pelotazo con el primer juego de Mario y Sonic, que si bien fue un éxito de ventas, no cumplió todas las expectativas puestas en él más allá de poder ver y controlar a dos de los personajes más míticos de la historia de los videojuegos juntos en un único título. Ahora y con tiempo para mejorar la experiencia jugable, este Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno es todo lo que debió ser el primero, lo cual no deja de ser una gran noticia. Así pues, tendremos distintas disciplinas típicas de estos juegos, como por ejemplo Ski o Snowboard, entre otras tantas, que se jugarán a modo de Party Game, lo que evidencia que el título está diseñado sobre todo para ser jugado con amigos. Ahora bien, Sega ha tenido en cuenta a todos aquellos que lo jueguen en solitario y ha creado el fantástico modo festival, muy parecido al modo World Tour de Virtua Tennis, donde entrenaremos en distintas pruebas durante 16 días intercalados con enfrentamientos contra jefes finales clásicos. Gracias a este modo festival, tendremos acceso a otro de los grandes atractivos del juego, los Dream Events, eventos especiales que como su nombre indica nos van a permitir disfrutar de las pruebas en contextos especiales, ya sea en un escenario sacado directamente de los Mario Kart o por los planetas de Mario Galaxy. Por lo demás, esta nueva entrega posee uno de los mejores apartados técnicos vistos en Wii. Compatibilidad con la Wii Balance Board en las pruebas de Ski o Snowboarding y una cantidad ingente de extras que aseguran horas y horas de divorciación para poder desbloquearlos. En definitiva, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno es un título que hace honor a sus dos protagonistas. www.juegos.tv compite junto a dos héroes del mundo del videojuego. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno ya se encuentra a la venta en nuestra tienda online para Wii. ¡Suscríbete al canal!